Báilame como si tú eres la última y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui, que eres un besito o un naki, un día flota como Nara Saki, prende los motos de Kawasaki, que la discota ya ni llegaron los Ananaki, no le pague. El burri sobresale de tu traje, nos trajo patisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje. El burri sobresale de tu traje, nos trajo patisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje. Báilame como si tú eres la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui rufa. Taqui taqui rufa. Taqui taqui rufa. Pernelo 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 Pern ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!